Acompañaros en estos 15 años, ver todo lo que habéis logrado, el camino enorme y largo que habéis recorrido, comprobar cómo trabajáis con las más de 400 entidades y que me hayáis permitido estar muy cerca de vosotros en todo este tiempo. Ha sido una alegría, un aprendizaje, una constatación de que todo este camino para mí está lleno de utilidad y está lleno de sentido en esta acción institucional que me guía. Que se implementen rutas de coordinación en el sistema de salud para cuando la enfermedad no tiene nombre, que se impulse ese plan de acción europeo de enfermedades raras, que se considere a las personas que aún no tienen un diagnóstico y a sus familias como un colectivo diferenciado en la administración y que, por supuesto, haya equidad en el diagnóstico cribado neonatal, pruebas genéticas en todas las comunidades autónomas. Y también me gustaría dar las gracias a los medios de comunicación de este país por su labor para dar visibilidad y voz a las personas con una enfermedad poco frecuente. Termino con un recuerdo para Marco, un niño de cinco años que conocí justo un día como hoy, el Día Mundial de las Enfermedades Raras en León. Marco tenía síndrome de Shang-Shiaf-Yang y hace más de dos meses su padre Ricardo me mandó un e-mail para contarme que después de cinco años polimedicado, con una severa discapacidad intelectual, con tracheotomía, con sonda para alimentarse, pero también con todos los cuidados posibles y con todo el amor del mundo, hace dos meses Marco murió acompañado y rodeado de su madre, de su padre y de sus hermanos. Aquel día en León, Marco y yo no pudimos intercambiar ninguna palabra, pero puso su mano sobre la mía, me dio un beso y me miró. Y eso fue suficiente. Marco no es el primero y tampoco va a ser el último. Estamos hablando de enfermedades raras. Y cuando no se puede curar, se puede cuidar. Trato humano, recursos, atención integral, complicidad en el proceso, apoyo emocional. Porque también cuando un profesional se enfrenta a un enfermo que no tiene posibilidad de curación, necesita saber cómo hacerlo. Hay muchos pasos que dar. Estamos todos en ello, lo estamos haciendo juntos. Y sobre todo, los importantes sois vosotros. A mí, ya sabéis, me tendréis siempre, y estoy muy agradecida por ello, de vuestro lado. Muchas gracias. Aplausos